¿Qué es lo que se llama? La nueva musa de la poesía Entre bares y arrabales Y allí tallé Cuando pensé Y allí tallé Contagiando a mi vida de verdades De locura y de disparate Oye, mira, por aquí Y recorrimos medio sur En tan solo un par de noches de verano Y yo, y yo sentía que tocaba Las estrellitas más bonitas Desde el tejado Estando a tu lado Estando a tu lado Déjame ser Aromas que perfume Tus entrañas En cada madrugada Y déjame ser, déjame, déjame ser No, no El aliento Que te despiertes mañana En forma de resaca Para quedarme en ti Para quedarme en ti Para quedarme en ti En tu cara de buena En tus manos En la bella de tu boca Que tanto me encanta Me cantará En la estrella cintura Tan desbocada En el lito de tu pelo Que sin querer Que viene y va Que viene y va Que viene y va Que viene y va Y agarréame Un trocito de tu mal Que si quieres yo me invento Un nuevo mapa Para llevarse a navegar Navegar, navegar, navegar Navegar, navegar, navegar Y agarréame 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 Me atrapa, lo que viene va y me atrapa Vuelvo a mi guitarra